Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de Turricas Accesorios. Hoy vengo a enseñarles un súper bonito proyecto, muy colorido. Para eso les voy a mostrar qué materiales necesitan. Listo, vamos a comenzar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es coger nuestra pinza de rollito y vamos a coger nuestras perlitas. Nuestras perlitas y vamos a hacer rollito. Bueno, entonces para hacer nuestro rollito, aquí lo que estamos haciendo es girando la pinza. Como pueden ver, yo estoy colocando mis yemas de los dedos sobre la perla y la estoy sosteniendo duro. ¿Para qué les digo esto? Para que el rollito que estoy haciendo acá nos quede perfecto. Entonces, yo no muevo la perla, sino solamente muevo la pinza y voy enrollando y voy asegurando. Y no sé si lo alcancen a ver. Esperen un segundito. Esto nos queda así. ¿Listo? Entonces, aquí yo ya tenía una previamente hecha. Tenemos dos. Entonces, por cada arete vamos a tener cinco perlas. Entonces, vamos a enrollar. Tres. Como pueden ver, estoy tratando de coger como las más pequeñitas para que no nos quede tan grandotote el racin. Esto lo que vamos a hacer es como un racinito de perlitas. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil de hacer. Y queda muy bonito. Listo. Cinco. Vamos a alistar primero todas nuestras perlas. Con eso podemos trabajar mejor. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Nos faltan dos. Vamos a buscar una pequeñita. Me quedó un poquito abierto. Lo que voy a hacer es nuevamente enrollarlo mejor para que nos quede más fijito. Y no se nos vaya a salir de la argolla. Listo. Tenemos otra. Listo. Entonces, ya teniendo nuestras diez perlitas, vamos a guardar el resto. Como pueden ver, esta es una perla de río, que es muy bonita. Vienen diferentes tamaños. Ustedes la pueden comprar en los tamaños que quieran. Y pueden hacer con ella lo que les parezca. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí, es que vamos a tomar una argollita. Y vamos a meter cinco perlitas acá. Un, dos, tres, cuatro, y cinco. Aquí, con nuestra otra pinza, vamos a coger y vamos a cerrar, que nos quede bien cerradito. Aquí me quedó abierto. Entonces, voy a... Esta parte es muy difícil de cerrar porque las perlitas no dejan trabajar bien la pinza. Pero aquí lo vamos a intentar. Listo. Bueno, voy a... Creo que voy a coger nuevamente esta. Si no nos queda bien cerrado, se nos van a salir las perlas. Entonces, tiene que quedar... Listo, ya lo logré. Bueno, tengo esto. Teniendo esto, lo que voy a hacer es que me voy a ir acá y voy a colgarlas en la ranurita que tiene mi hoja. Yo, si las perlas fueran más pequeñitas, yo podría con esta argolla coger de una vez la hojita. Pero como son más grandecitas, entonces me queda mucho más difícil. Listo. Entonces, aquí... Listo. A ver... Un poquito. Difícil esto acá. Bueno. Entonces, ya teniendo eso, lo que vengo... Estos topitos me gustan mucho porque ellos traen una argollita acá y entonces uno simplemente la abre... Y lo que hace es colgar... Y lo que hace es colgar... Bueno, como la vamos a coger porque... Creo que vamos a tener que poner otra argollita... Para que nos quede más fácil. Entonces, cogemos otra argollita, esta sí la cerramos como en corriente... Y colgamos... Y colgamos... Nuestro arete. Y colgamos... Nuestro arete. Bueno, eso va en el gusto de cada una. Si ustedes quieren poder rellenar todo esto de perlitas... Entonces, simplemente hacen el mismo procedimiento que yo hice aquí con estas cinco perlitas... Y van rellenando el arito de la hoja. Bueno, espero que este proyecto les haya gustado muchísimo. A mí me encantan estos aretes, me parecen divinos. Como siempre, pues es un placer estar aquí con ustedes. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Mis redes sociales aquí abajito. ¡Suscríbete al canal!